¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío, eso ha sido alucinante. Eres una máquina de matar. Bien, otra vez tú. Sí, soy tu mejor fan, Tobías. ¿Te alegras de verme? Sí, la verdad es que sí. Claro, ¿por qué no iba a hacerlo? Solo preguntaba. Bueno, no he podido salir de los muros, pero he encontrado un sitio para entrenar cerca del bazar. Y me acordé de alguien que solía vivir en tu alojamiento. Ese tío era pequeño, pero rápido como el viento. Casi llega a la final. Pero no tan rápido cuando Skull Face le partió la columna. Antes de morir, me habló de un lugar. Hay una cosa que permite que todos tomen inhibidores. ¿Te lo puedes creer? Todos. Sé dónde está. Deberías ir antes de la final. Buscaré dónde escribir la dirección y te lo diré. Gracias. Un placer. Buena suerte, amigo. ¿Cómo era para llegar a la oficina de Estapado? ¿Te acuerdas? Ah, vale. Aquí están las escaleras. ¿Astrid? Siempre ha estado en el mundo del espectáculo. Eso fue cinco meses antes de la pandemia. La VNC. ¡Qué tiempos aquellos! Teníamos un dicho. Da igual sobre qué vaya el programa. Lo importante es dar un buen espectáculo. Veo que has cumplido. Pues claro. Siento la música alta, Aiden. Es para asegurarnos de que nadie nos espía. ¿Quién te espía? Alguien que quiere destruirme. Pensaba que lo iba a perder todo, hasta que apareciste. ¿Qué está pasando? Podemos ayudarnos mutuamente. Tú ganas ese torneo. Y yo mantengo el Carnage Hall abierto. ¿Es que lo va a cerrar alguien? Demasiada gente muere en el Carnage Hall. Los rumores han llegado hasta el barco de los Pazis. Jack Matt está perdiendo la paciencia. ¿Qué tiene que ver todo eso con que gane? Mientras Scurface sea el campeón, la matanza continuará. Empeorará. ¿Entonces quieres librarte de él? Yo he hecho cuanto estaba en mi mano. Créeme. Verás. En cuanto lo vi, supe que tenía madera de estrella. Comprendía al público. Un ganador. Combate tras combate. Igual que tú. Pero ganar nunca fue suficiente para él. Scurface se volvió insaciable. Empezó a matar. Para cuando me di cuenta de lo que le pasaba. Era demasiado tarde. Hasta mis guardias le tienen miedo. He creado un monstruo, Aiden. Quiero detener la matanza. Pero necesito ayuda. ¿Me ayudarás? ¿Y por qué me voy a fiar de ti? No tienes que hacerlo. Puedes seguir viendo a la gente morir. Hasta que le toque a tu amigo. ¿Cómo se llamaba? ¿Ciro? Si no lo haces por mí, hazlo por él. Te lo ruego. ¿Tienes algún plan? Lo viste en la arena. Los infectados no atacan a Scurface. Son su arma. Y su escudo. Quiero quitárselos. ¿Y se te ocurre cómo? He oído gritos en su habitación. Creo que está haciendo experimentos con gente. Podemos empezar por ahí. Pero ten cuidado. ¿Te preocupas por mí? Por nosotros. Si descubre que estamos trabajando juntos, nos destripará a los dos. Iré. Y te contaré si descubro algo. Oye, claro. Si gana alguien como este pavo... Ya sabes lo que te vas a encontrar. Vuelve cuando tengas algo más para hacer la putita de Astrid. Ojalá hagan el cascanueces. Lo he apostado todo por él. Vale. ¿Qué pasa? Vale. 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 ¿Por qué no lo ha matado con un cuchillo? ¡Mua! Vale, no puedo matarlos. En general. Este sitio está dejado de la mano de Dios. Gracias por ver el video. Todo esto es gratis, con lo cual... Si, por eso... Coño, tío... Me espagó un poco zumbado, ¿no? Abel, sea quien sea, Skull Face no es muy fan suyo. 999 maneras de morir. Muy Skull Face. Nadie te recordará si acabas en segundo lugar. Pues no ha puesto ninguna falta. No, no. Lo que? Vamos a probar Realmente con eso Pero como sea 999 me descojonó No Pero quizá Vamos a probar 999 Un 2 aquí El 2 tiene que estar en el centro Así que quizá Vale, quizá Qué tabla No, ahí hay un 0-2 No, ahí hay un 0-2 Y ya hay un 0-3 Decidió que Yo veo que No, ahí hay un 0-3 No, ahí hay un 0-3 No, aquí hay un 0-3 ¿Cinco cero dos? ¿De dónde sacas el cinco cero dos? Tampoco. Tampoco. Gracias. 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 Es una combinación y me piro, por cierto. Sí. Gracias. Gracias. Venga. Chao, chao.